Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en Café con Luber ahora hablamos de les niños, les niñas y adolescentes primero en nuestro bloque sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos ahora en línea a una amiga, querida compañera de la lucha por los derechos, de las personas con discapacidad, ella es Carolina Buceta, integrante y fundadora de la Redi. Nuestro espacio es sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero por supuesto queríamos escuchar la voz, la palabra de las propias personas con discapacidad que han atravesado también por la infancia, por la adolescencia, para, bueno, para refrescar este cruce de derechos, esto que es de alguna manera la interseccionalidad entre los derechos de las niñas y los derechos de las personas con discapacidad, porque existen dos convenciones, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se retroalimentan, que dialogan. Así que, bueno, Carolina, queríamos escuchar tus reflexiones sobre este tema. Hola, ¿cómo estás María José? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, mi reflexión tiene que ver con que cada vez que realizamos acciones o visibilizamos esta temática, tenemos que tener en cuenta también la perspectiva de discapacidad. No es necesario realizar acciones especiales, si específicas, teniendo en cuenta algunas cosas, como por ejemplo la accesibilidad de las campañas, para que puedan ser accesibles, para que puedan tener también un formato acorde a las necesidades de los niños, las niñas, los adolescentes con discapacidad, es decir, que tengan lengua de señas, que tengan un formato también de lectura fácil. Me están tocando el timbre. Y por supuesto, buen audio o buen sistema braille, para que puedan llegar estas campañas a toda la población, ¿no? Pero contanos un poquito, ¿cuáles son las necesidades en el amplio espectro de las discapacidades que tiene un niño o una niña con discapacidad? ¿Las necesidades? Sí, cuando vos qué pensás que hace falta cuando hay un niño o una niña con discapacidad a lo largo de sus primeros años de vida? ¿Qué experiencia has tenido vos misma en la escuela, con tus amigos, en las plazas, en los juegos? ¿Dónde te hacían notar que vos tenías una discapacidad? ¿Y de qué cosas te perdiste o te quedaste fuera cuando eras chiquita o cuando eras chica por tener una discapacidad? Y bueno, en principio, cuando yo soy una persona ciega, entonces cuando hacían juegos como, por ejemplo, el Dígame con Mímica, o juegos que eran netamente visuales, me quedaba fuera. En realidad, cuando yo soy de 1973, así que soy del paradigma todavía de la integración, por lo cual todas estas cuestiones de tener en cuenta los formatos, de pensar cuáles son las barreras que impone lo que tiene la sociedad para sentirse incluido, nada de eso había. Más bien estaba esta situación donde yo necesitaba como encastrar en estos paradigmas de juegos ya dados. Y bueno, tuve mucha compañía de pares. La verdad es que siempre me he topado en la vida con chicos y chicas que me incluían un montón, pero sí sentí absolutamente el crecer dentro de este paradigma viejo de integración. Y sobre todo te pregunto, porque de alguna manera vos has tenido una familia que te ha acompañado, condiciones que te han permitido progresar en la vida y de alguna manera apoyarte. ¿Tuviste apoyos aún antes de que existiera la convención? ¿Pero qué pasa cuando además estamos ante niños o niñas o adolescentes con discapacidades y que no tienen recursos económicos o no tienen los apoyos educativos, familiares? ¿Qué evaluación hacen ustedes desde Redi del tema de la infancia y la discapacidad? Y bueno, ahí la verdad que es muy importante el acompañamiento de la escuela y el sistema de apoyos que puede dar las organizaciones de la sociedad civil o los espacios comunitarios. Me parece que la escuela, los espacios comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil son quienes de alguna manera tenemos la posibilidad de igualar para que todos los chicos y las chicas tengan esas posibilidades más allá de la familia que ha tocado, ¿no? Sí, para mí es muy importante también pensar, por ejemplo, las ciudades desde la perspectiva de los niños siempre hablamos en este programa que hay un famoso pedagogo que se llama Tonucci que dice que si se consultaran a los niños y a las niñas en el diseño de las ciudades probablemente se pondrían las señalizaciones de manera distinta los, no sé, determinadas cosas estarían a otra altura, tendrían otro tamaño bueno, esto además cruzado pensando en discapacidad también es algo parecido o similar porque vos has visto transformarte a lo largo de tu vida la ciudad y hay mucho para decir en relación a los ascensores de los subtes que no funcionan las rampas que están rotas, el piso y las veredas que son un desastre digo, vos lo vivís cotidianamente como una persona ciega Sí, lo vivo, lo vivo, sobre todo, ¿sabés qué? también el tener en cuenta ahora, por ejemplo, que estamos con esto de todas las mesas afuera para no contagiarnos y todo lo demás en época de pandemia para nosotras las personas con discapacidad visual y seguro que para usuarios de silla de ruedas es un caos transitar por la calle con todos los obstáculos de las mesas y las sillas No, y me imagino que además cuando un papá o una mamá tratan de enseñarle a su hijo o a su hija no vidente o en silla de ruedas de autovalerse, de tener autonomía los peligros con una ciudad que no está pensada ni es respetuosa de las personas con discapacidad son mayores porque vos ya sos adulta, aunque podés pegarte una caída en cualquier esquina y en cualquier momento vas con más cuidado, pero un niño probablemente no, ¿no? Claro, exactamente, seguro que sí Bueno, contanos un poco cómo contactarse con Redi para aquellos que quieran tener más información y sobre todo sé que tienen una fantástica página web ahora para el tema de la sexualidad y las adolescentes que arrancan con la sexualidad y muchas chicas con discapacidad probablemente de estas cosas no hablen en la escuela o la familia tenga pruritos ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Tenemos dos páginas en Redi, la página madre donde van a tocar, vamos a tocar todas las temáticas que es www.redi.org.ar y después una que es específica para las temáticas de género donde está todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos y también todo lo que tiene que ver con violencia hemos hecho un recursero donde pueden encontrar también las organizaciones de la sociedad civil que en el país van trabajando la temática de violencia y mapeamos quienes cuentan con mayor perspectiva en discapacidad, etcétera que esa es género.redi.org.ar Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Carolina Buceta de Redi, integrante, fundadora y por supuesto nos estamos contactando para seguir hablando de estos temas y hoy seguimos pensando en les niñes y niñas primero pero fundamentalmente les niñes con discapacidad también primero así que muchas gracias Carolina y bueno, será hasta la próxima Muchas gracias por el espacio María José abrazos para vos y toda la audiencia Gracias 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 Gracias